Excelente, excelente, no me dejé hacer ejercicio, ahorita llevo 30 minutos de ejercicio en Griffs Park, verdad, así que espero para quitar el estrés, quitarme muchas instituciones. De aquí regreso a mi observatorio, ya me van a dar raíz de aquí del parque, los vigilantes de aquí de seguridad, me dijeron que ya me no sé para andar corriendo, así que ya me voy a esperar unos 3 minutos, vienen por mí, van a llevar hasta mi estacionamiento, donde estaba mi vehículo. Saluditos a la estancia, chato de SpringBlog.